Saludos amigos, empieza la Serie A una semana después del inicio de Premier y La Liga y lo hace con alguna pérdida importante como Milinkovic, Savic o Tonali pero con la misma pasión y emoción que caracteriza a Italia y su liga vuelve en Cagliari y Genoa un año después de su descenso son equipos de primera pero no veremos a un mítico como es la Sampdoria y ese derbi de la lanterna ante el Genoa pero ojalá vuelvan el próximo año el Napoli defiende título y está en disposición para ello porque no ha perdido a ninguno de sus dos referentes vamos a analizar a los equipos más importantes empezamos con el Sassuolo que cumple su undécima temporada en la máxima categoría y que sigue con su política de confiar mayormente en el talento joven fichando por poco dinero al que luego normalmente lo explotan y lo venden por el doble su fichaje más caro lo han realizado este curso pagando por el delantero Pinamonti la opción de compra que tenían por él el ex del Inter que es un delantero al que siempre he tenido fe y seguro que la estabilidad allí le vendrá bien también se han hecho con los mediocentros Voloka del Frosinone Lipani del Genoa y Volpato de la Roma los tres muy jóvenes además de Ratchits que no lo he puesto porque ha sido fichaje de última hora del Valencia también Mulatieri ojo con este jugador que llega de hacer muy buen año en Serie B con el Frosinone y en el partido de Copa del pasado fin de semana no todos goles a pesar de no partir como titular he puesto el once básicamente que alineó Dionisi en ese primer partido de Copa con especial atención a ese centro del campo Maxim López y Mateus Enrique Viña y Viti que llegan cedidos serán importantes en la zaga como Lauriente, Bagrami y Pinamonti en ataque a Berardi no lo pongo de titular lo pongo en rojo porque podría salir en los próximos días un equipo siempre lindo de ver por el talento joven que atesora este sasuelo de Dionisi El toro de Ivan Juric siempre que le veo me recuerda de pequeño cuando lo veían los cromos con el Sevilla un entrenador con experiencia contrastada en Serie A entrenó al Genoa y al Elas y al toro lo mantiene en esa zona templada y quién sabe si este año se empiezan a dar resultados positivos pueden coger la inercia para soñar con algo más pero va a estar difícil además de las contrataciones que veis como la del lateral derecho Vela Nova o el pivote Tamece que aportará músculo a la medular han adquirido en propiedad al Corata Blasic jugador irregular pero que cuando tiene el día puede decidir partidos Ivan Iric que ya lo conoce Juric de su etapa en el Elas y que estuvo el año pasado ya en el Torino un medio centro muy completo a pesar de solo tener 22 añitos y el extremo Radonjic se nota que Juric procede de los Balcanes pero jugadores que aportan bastante en este Torino los tres deberían estar en el once al igual que Vela Nova por la derecha tras perder a Singo importantes los tres de atrás mantener a Schurz y Bongiorno sería una gran noticia para el toro con la veteranía de Ricardo Rodríguez también interesante el checo David Zimann defensa en el centro del campo por el que siento devociones por Samuel Erici calidad pura que no durará mucho en este Torino y para mí de lo que más adolece este Toro es de un delantero centro de nivel tras perder a Velotti ya que para mí a Sanabria le falta un poquito de nivel y Pellegrini hace tiempo que ya no se espera nada de él en cuanto a la Fiorentina de Vincenzo Italiano es un equipo que me gusta mucho ver fútbol alegre la propuesta es atractiva y gusta mucho en una ciudad que ama al arte como es Florencia tengo mucha curiosidad por ver qué tal le va a ir a Lucas Beltrán allí un chico que ha crecido mucho este último año en River y viene a sustituir a Artur Cabral que se ha ido al Benfica muy buenos refuerzos en general para el club viola como Enzola que lo hizo muy bien en el Spezia a pesar del descenso el lateral izquierdo Parisi promesa del Empoli y veremos en qué disposición llegan Jerry Mina y Artur Melo porque si llegan enchufados elevan el nivel de este equipo que recordemos estuvo a un paso de ganar la Conference League pero perdió a Hunter West Ham en la final en cuanto al 11 Artur Melo podría ser el nuevo guía en el centro del campo jugar junto a Mandrágora jugador buenísimo y el checo Barak o Bonaventura a Anrabat ni lo pongo porque doy por supuesto que se marcha y en su lugar llegaría otro pero ahí van a tener también al rosarino Gino Infantino porque se han gastado 3 millones y medio y a punta manera solo 20 años en ataque a Nicolás González lo pongo en rojo porque tiene ofertas pero si se queda va a ser titular veremos a Anzolá si tiene su importancia por su potencia podría partir de banda derecha en la delantera he colocado a Beltrán que necesita adaptarse pero a largo plazo debería ser el titular por delante de Jovic Kouame fijo por la izquierda y ojo atrás con Milenkovic y Jerry Mina porque son dos torres los dos de 1'95 ganarían importancia en juego a balón parado la Juventus no jugará en Europa esta temporada y eso le puede ayudar para enfocarse en la competición liguera donde es obligatorio clasificarse para la Champions para la conservación económica del club que no vive en sus mejores momentos y eso claramente lo notan en materia de fichajes donde se han hecho con Timothy Weah jugador con velocidad potencia y llegada que viene a sustituir a cuadrado en ese puesto de carrilero y el joven central Facundo que hizo un gran Mundial Sub-20 con Uruguay también han comprado ya en propiedad a Milik y a un Locatelli que es titular pero que debería de dar un pasito más en su rendimiento y compromiso sería importante para la bequia signora recuperar para la causa Paul Pogba que va de lesión en lesión está claro que ya no lo volveremos a ver en su mejor nivel pero un Pogba al 70% ya es de lo mejorcito del centro del campo juventino en principio los jóvenes Miretti y Fagioli que ya sorprendieron el curso pasado deberían de ir a más junto a Rabiot al que han conseguido renovar y seguirá siendo importante en la sala de máquinas si no llega nadie en principio Kostic seguirá en el carril izquierdo con una nueva competencia como es Cambiaso que vuelve tras sesión y también puede jugar por el sector derecho ya que de Silio no se le espera hasta fin de año por rotura del cruzado lo que más me inquieta de la Juventus es su defensa con los tres brasileños no me gusta nada a Alexandro ahí y Danilo a veces hace de las suyas así que podría ser la oportunidad de Facundo o Gatti arriba la sorpresa podría llegar al Berardi para acompañar acompañar a Kiesa y a Blauvich lo colocó en rojo porque podría salir aunque tendría que ser por una oferta muy alta y no parece que eso vaya a ocurrir a pesar de no pasar por su mejor momento la Juve debe luchar por este Scudetto tercer capítulo de Mou al frente de la Loba ya es un emperador de la ciudad que está volcada 100% con el equipo el que es romanista claro a pesar de no conseguir en sus dos primeros años que este equipo se clasifique para Champions les ha dado un título y casi otro el curso pasado tras 15 años de sequía es un equipo con raza que compite volverá a jugar Europa League y creo que va a ser el mejor equipo que tenga a su disposición Mou el director deportivo Tiago Pinto ha hecho una gran labor a pesar de las limitaciones económicas con las que cuenta la Loba contratando a Costecero a Wari Endica que tenían las opciones de ir a otros equipos y por muy poquito a Paredes que vuelve y a Renato Sánchez por el que tienen opción de compra de 12 millones Mourinho le puede devolver al mejor nivel a este chico que se pierde con facilidad pero son dos refuerzos de lujo para la medular también se está concretando la llegada del colombiano Dubán Zapata para la delantera ya que Tami Abraham está lesionado de la rodilla y no se le espera hasta el próximo año pero solo un gasto mínimo de unos 4 kilos y ganancias en venta de 70 millones gracias a ventas como la del central Ibáñez así que no se puede hacer mejor la plantilla no se debería de resentir y tendría que ir a mejor con estos tres centrocampistas que se añaden a los Pellegrini Cristante y Bowe Christensen será el carrilero derecho Spinazzola al izquierdo y arriba la Josia gran noticia para la Loba que se quede junto a Zapata o Velotti podría llegar alguien atrás por sustitución de Ibáñez que se marchó a Arabia pero no lo deberían de notar con la llegada de Indica la Roma lo va a tener verdaderamente difícil para meterse en el top 4 pero no hay que descartarlos será la octava temporada de Gasperini al frente de la DEA una leyenda ya del club que ha vivido su mejor etapa con él llegando a Champions y compitiendo contra los mejores Sassuolo y Atalanta comparten la filosofía de confiar en el talento joven si del Sassuolo han salido grandes valores de la Atalanta ni os imagináis que Sier Kulusevski el Kuti Romero Goussens Mancini y muchos más a los que se añade el danés Hoglund por el que han hecho la mayor venta de su historia 75 millones y gracias a ello han acometido los dos fichajes más caros de su historia y además en esa demarcación en la delantera el Bilal Toure que pienso que es ideal para el estilo de Gasperini y Skamaka un delantero de menos movilidad más de área pero bastante completo además tienen margen de mejora y la Atalanta eso lo mira muy bien 21 años tiene el Bilal y 24 Skamaka 22 de Ketlaire que es otro refuerzo de lujo para el ataque a ver si se despierta el belga porque tiene talento Kolasinac podría entrar de central zurdo en el esquema junto al gran Scalvini ojo a este central de tan solo 19 años que ya sorprendió el curso pasado en la medular podría salir alguno como Derrun que tiene ofertas pero tiene también mucho nivel con Kutmeiner el brasileño Ederson o el croata Pasalic y arriba Gasperini va a tener muchas opciones con De Ketlaire el Bilal el veterano Muriel que siempre rinde y a Demola Lukman no olvidemos al nigeriano que a lo tonto el curso pasado hizo 13 goles y 6 asistencias así que en definitivas cuentas la DEA seguirá siendo un gran equipo de muy buenos jugadores capaz de instalarse en zona Champions y ya sentados en la zona alta de la competición el Milan ha hecho muy buenos refuerzos de cara a luchar por el Scudetto que ganó en 2022 ha perdido a Tonali un enorme jugador en la medular al que sustituyen con el joven Rainders que puede ser una de las sorpresas del campeonato y Loptus Schick que este ya me ofrece más dudas Junus Musa también ha llegado para ayudar en sala de máquinas solo 20 años y margen de mejora pero lo notable son los refuerzos en ataque ya que Pulisic y Samu Chukbuese le dan un salto de calidad y es que en la banda derecha tenían a Junior Mesias y Selemaker chicos que para mi no daban el nivel de un Milan y ya con estos jugadores ya si que el Milan puede pensar en cosas más grandes veremos si Samu repite la temporada pasada que tuvo en el Villarreal se las verá por cierto con uno de sus mejores amigos que es Oshimen Okafor llega del Salzburgo competirá con Giroud por el puesto de 9 también puede dar rotación a Leao por la banda izquierda y atrás la buena noticia para ellos es que lograron mantener a Teo que casi es otro baluarte más en ataque Tomori y Kalulu que para mi son dos jugadores que todavía pueden mejorar más y ya están en muy buen nivel 25 años tiene Tomori y 23 Kalulu a Benazer se le espera a finales de año así que lo más normal es que Reinders y Lovtus sean la pareja en la medular con Povega y Musa como opciones Krunic seguramente se marche vendido y ojo también a los jóvenes Luka Romero que ha hecho muy buena pretemporada y al delantero Colombo el canterano me parece un delantero a tener en cuenta pero normalmente el Milan suele hacer caja con estos jugadores esta vez Leao sí que estará bien acompañado arriba no se puede quejar la piolineta está lista y es uno de los favoritos para lograr el Scudetto Simón y Inzaghi ha callado la boca de muchos que dudaban de él cuando llegó al Inter por la salida de Conte estuvieron muy cerca de hacerse con la Champions le pusieron las cosas difíciles al City y para esta temporada ya lo vimos en un vídeo que hice sobre ellos para mí se han reforzado muy bien y han hecho un negociazo con Onana al que compraron por 0 euros y un año después han sacado 53 millones al United y no van a salir tan mal parados porque llega Sommer que es un arquero de primer nivel también interesante las llegadas de Frates y Alamedular y Marcus Turam al ataque que sustituirá a Lukaku Arnautovic llega por seco el austriaco de carácter discolo tiene gol 14 y 10 fueron los goles que metió en las dos temporadas que estuvo en Bolonia y debería ser la alternativa a Turam y Lautaro que es la estrella del equipo viene de hacer temporadón y debería seguir a un nivel alto Saranoglu se asienta en el pivote gran nivel el suyo y Fratesi podría competir con Mekitarian por un puesto ya que Varela parece que se queda finalmente y eso es una gran noticia para los interistas atrás de Armian se afianzó en el sector derecho pero ha llegado Bisek que competirá con él al igual que Debrich con Acherbi el que es inamovible es Bastoni santo y seña del club y en los carriles a los Di Marco y Dan Friis les llegan muy buenas opciones que son Carlos Augusto que llega de hacer un buen curso en el Monza y el veterano cuadrado un serio favorito al título este Inter que se ha rejuvenecido con las nuevas llegadas tercera temporada para Sarri que lo está haciendo realmente bien en la Lazio lo ha clasificado para la próxima Champions consiguiendo el subcampeonato el curso pasado y jugando un fútbol vistoso acorde a su filosofía pero para mí han perdido una pieza fundamental en el sistema que es Milinkovic Savic y que dudo que logren sustituir ha llegado Camada en su lugar que es un gran jugador pero ya Milinkovic Savic estaba 100% integrado en el sistema y aportaban defensa y ataque una baja sensible sin lugar a dudas también ha llegado el Tati Castellanos para la delantera alternativa para el capitano inmóvile o Juan Robela que llega cedido dos años por parte de la Juve jugador que promete lo hizo muy bien en el Monza y veremos que tal lo hace el Danesi Saxen que yo personalmente no lo conozco pero que la inversión que han hecho por él merece su atención y entraría en la rotación con los ya conocidos Pedro y Anderson Mastacani que me parece un jugadorazo de lo mejorcito de hecho que tiene Estalaccio junto a Luis Alberto infravalorado por la selección española ha merecido ir en más de una ocasión porque ha rayado un grandísimo nivel los últimos años Romagnoli es el cacique junto a Alex Delelas Casale central a tener en cuenta Lazari fijo por la derecha y Marusicho Isaac por la izquierda en el centro del campo Robela podría ser el pivote acompañando a Luis Alberto y Camada con Cataldi vecino entrando en la rotación un equipo a tener en cuenta sin duda pero que creo que van a bajar su rendimiento con respecto al del curso pasado que por otro lado fue altísimo el campeón defiende título sin el entrenador que les llevó a la cima 33 años después Spalletti decidió marcharse y en su lugar han sorprendido con la llegada de Rudy García a mi por lo menos me ha sorprendido ya que andaba desaparecido últimamente pero es un técnico al que tengo en alta estima que hizo historia con aquel Lille de Azari Yerbiño y con la Roma estuvo cerca de hacerlo campeón compitió muy bien el Napoli ha perdido a su principal baza defensiva que era Kim Minjae han traído al joven brasileño Nathan de 22 años para sustituirlo necesitará su periodo de adaptación Cayus llega para dar competitividad a la medular y ha incluido a Gabri Veiga que no está fichado ni mucho menos pero que parece que el acuerdo podría estar cerca y sería un pepinazo veremos si Cielinski sale del equipo pero debería ser su sustituto en ese centro del campo junto con Anguisa y Lobotka que seguirán siendo importantes hacen un trabajo silencioso muy valorado para que los Kabaraskel y Ayosime brillen arriba y esa es la gran noticia que han logrado retener a las dos figuras del campeonato pasado que incluso parece que han renovado aunque seguramente durarán poco sobre todo el nigeriano pero una gran noticia para el Napoli y para el fútbol italiano que estas dos figuras sigan sin lugar a dudas Ostigar que llegó el año pasado del Brighton podría tener su oportunidad tras la salida de Minjai y acompañar a Ramani aunque también está Nathan de 22 años veremos si no notan la baja del coreano a tener en cuenta otros jugadores que entrarán en la rotación como Simeone o Raspadori que ya los compraron en propiedad he puesto otros fichajes interesantes como el de Retegi al recién ascendido Genoa dirigido por Gilardino seguro que le enseñará cositas es tal vez el fichaje más destacable en un mercado el italiano que es asemeja al español los equipos están verdaderamente tiesos y hacen estructuras de encaje de cuentas dignas de estudio por otro lado creo que Junior Mesías a pesar de no verlo como un jugador de un Milan sí que puede ser muy buen fichaje para el Genoa que no quiere volver a descender Saponara deja la Fiore para ir a Lelas y Somurodov se vuelve a marchar cedido de la Roma el año pasado a la Spezia y este se va al recién ascendido Cagliari del mítico Ranieri en cuanto al pronóstico el máximo favorito es el Napoli porque es el campeón y siguen sus principales estrellas pero yo fíjate creo que va a ser el año del Inter igual los gafo pero me gusta el equipo que tienen los fichajes que han hecho y además se ve un equipo que juega con las ideas claras este sería mi campeón con sobre todo Milan y Napoli pugnando con ellos lo que sería emocionante y Juventus en esa última posición que da acceso a Champions ese cuarto puesto lo veo abierto con Roma y Atalanta principalmente pero la Juve no compite en Europa y eso puede ser clave por último en descenso aunque no los he analizado creo que el Frosinones era uno de ellos campeón de serie B entrenados por Di Francesco pero les veo con plantel débil el Lecce que ya lo pasó mal el curso pasado para mantenerse y el Empoli que es un equipo donde siempre salen figuras pero que veo también que no se han reforzado debidamente tienen a Perla Valdansi a Canceleri pero poquito más así que esta es mi mini guía de la serie A que espero compartas y le des like comenta lo que quieras que os leo y suscríbete si no lo has hecho ya sabéis mucho fútbol amigos un saludo y suscríbete y suscríbete